El 1 podrá ser el número más solitario, pero a veces es el mejor número. Bienvenidos a Miss Mojo Español, y el día de hoy estaremos haciendo un recuento con nuestro top 10 de ventajas de estar soltero. Para esta lista nos gustaría que se tomaran un momento y escucharan por qué no deben tener prisa para encontrar una pareja antes de empezar a tocar canciones tristes en la guitarra. Aunque la mayoría espera encontrar el amor, muchos no se dan cuenta que hay muchos beneficios al vivir la vida de soltera o soltero. Número 10. Puedes ver lo que sea que quieras ver. El ver la televisión o Netflix con la pareja puede ser un momento especial. Pueden acurrucarse juntos en el sillón y ver algo que ambos disfruten. Pero, ¿qué pasa si una noche uno de ustedes quiere ver algún deporte, mientras que el otro quiere ver algo más entretenido? Si vives la vida de soltería, no tendrás que pelear por la televisión como si fueras un niño. Claro, estarás viéndola solo, pero puedes ser el rey o la reina del control remoto si puedes encontrarlo. La mejor parte, no tienes que preocuparte de ser juzgado por tu elección, es tu televisión y no serás ridiculizado por lo que te gusta. Es un bonito gesto cuando tu pareja quiere que pases tiempo con sus amigos y que se lleven bien, pero es más fácil decirlo que hacerlo. Podrías creer que será rápido ser amigo del grupo de tu pareja, hasta que es obvio que no encajas del todo con su club de libro o el club de ajedrez. Es entendible, no estuvieron esa vez para esa cosa en ese lugar en ese momento. No estaba ahí, ¿puedo mantener este interés general? El problema cuando tu pareja encaja demasiado bien con tus amigos y te sientes avergonzado o reemplazado. Todo es complicado, pero muy fácil de evitar sin un amorcito. Tus amigos seguirán siendo tus amigos y no tienes que sentirte como un desadaptado con los suyos. Todo es menos incómodo. Número 8. No tendrás peleas con tu pareja. Una de las bases para una gran relación es la comunicación. Si alguno tiene un problema, deben poder hablarlo y lograr un acuerdo. Desafortunadamente, no todos pueden comunicarse. Algunos prefieren pelear y pelear hasta que uno tenga la última palabra. Puede ponerse muy incómodo para todos los demás. Y pronto, la pobre comunicación puede llevarlos a una muy ruidosa comunicación y a azotar puertas. Cuando estás soltero, la única persona con la que tienes que hablar es contigo mismo y depende de ti si te quieres escuchar. Después de todo, no tiene caso tener una relación si ninguno quiere escuchar al otro. Número 7. No tienes que tratar con su familia. Díganme lo que es como ser un jornalista. No estoy listo. Sin duda, una de las partes más incómodas de una relación es conocer a su familia. Algunos son fáciles de conquistar, pero siempre habrá algunos huesos duros de roer. Los padres controladores o prejuiciosos, hermanos groseros, primos engreídos y algunos posibles agentes de la CIA. Tal vez tengas problemas con tu familia. ¿Por qué arriesgarse con la de alguien más? Una vez que estás amarrado, no puedes controlar con quién estarás emparentado. Pero cuando estás soltero, puedes decidir a quién quieres en tu vida. Tienes la última palabra sobre quién es bienvenido en tu hogar feliz o quién tiene que dormir afuera. ¿No te suena mejor eso que tener a un bravucón como suegro? Número 6. Tienes la cama completa. Al principio, el compartir tu cama con tu alma gemela puede sonar como el cielo. Tienes a alguien con quien acurrucarte y tener cerca, y los dos estarán bien calientitos y llenos de amor. Sin embargo, pronto descubrirás la dura realidad. Tu amor es una acaparadora de cobijas. Hace mucho ruido, tiene gases u ocupa mucho espacio. ¿Cómo se supone que…? ¡Estoy listo! ¡Nuncia, Lois! No todos quieren recrear 1950 y tener dos camas separadas. En cambio, las personas solteras duermen en paz durante la noche. Tienen todas las cobijas, suficiente espacio para estar cómodos y paz y tranquilidad. Tristemente, no tendrás con quién hacer cucharita. Pero al menos podrás dormir lo suficiente. Número 5. No tienes que arreglarte constantemente. El verdadero amor no debería basarse en cómo te ves, pero no creerían lo que hacen algunas personas para mantenerse bonitos y presentables para sus parejas. Cuidar el peso, depilación con cera, ropa elegante, cualquier cosa para sentirse atractivos. Tristemente, la mayor parte del tiempo, esos esfuerzos no siempre son apreciados, o incluso notados. Otro beneficio de no tener compromiso es que… Puedes tener el pelo desarreglado, dejarte crecer la barba o los vellos de las piernas y empezar la dieta mañana. Puedes dejarte ir en la comodidad de tu hogar, siempre y cuando mantengas tu higiene personal. No todos disfrutan el olor a libertad. Número 4. Ahorras dinero. Cuando tienes a alguien especial, siempre es agradable pagar por esa cena, esa ida al cine o incluso un regalo de vez en cuando. Pero existe algo llamado demasiado generoso. Puedes terminar gastando todo lo que tengas en la cartera en algo que tu pareja no necesita, o si tu pareja es del tipo codicioso, pueden llevarte a la ruina. Sin embargo, si no estás atado financieramente a alguien, tú eres el dueño de tu cuenta, pagas por tu propio boleto del cine o te consientes a ti mismo con un regalo. Cenar solo es algo triste, pero no se ve tan triste cuando notas todo el dinero que te estás ahorrando, ¿cierto? Número 3. Puedes conocer y salir con otras personas. Sabemos lo que están pensando. ¿No es eso todo lo contrario de lo que significa estar soltero? Bueno, no realmente. No estar atado a una persona significa que pueden conocer el terreno, salir y conocer a muchas potenciales citas sin la presión de un compromiso a tiempo completo. La mejor forma de conseguir esto es con las citas rápidas, una forma organizada de sentarse y conocer cara a cara a posibles citas. Habrá algunos éxitos y fracasos, pero tendrás más de una sola opción y podrás intentar cosas nuevas con cada una de las citas. La diversión no está garantizada, pero la experiencia sí. Número 2. Puedes tener más tiempo para tus amigos. Una pareja podrá ser tu mejor amigo, pero no te olvides que tienes otros mejores amigos. Pasar tiempo con tu amor es bueno, pero algunas veces pasarán tanto tiempo juntos que solo podrás ver a tus amigos en la típica salida una vez al mes. Tus amigos te empezarán a extrañar, e incluso una noche podrían planear cómo separarlos. Sin una pareja de quien preocuparse, puedes evitar todo esto, porque tendrás más tiempo para tus amigos. Pasar el día de San Valentín en un antivalentín con las chicas o salir con los chicos. También, si has tenido un mal rompimiento, no olvides que tus amigos pueden ayudarte. Antes de revelar nuestra posición número 1, aquí tienen unas menciones honoríficas. Número 1. Tienes tiempo para ti mismo. Para algunos, estar en unas relaciones como felices para siempre. Para otros, una relación es algo estresante. Tratar de mantener el vínculo fuerte por miedo a estar solo puede acabar con tu salud mental y física. Sin embargo, existe una diferencia entre estar solo y sentirse solo. Cuando estás solo, puedes aprender a disfrutar tu propia compañía, tomar el tiempo para superar una relación pasada, si tuviste una, o simplemente trabajar en mejorar tu salud o estilo de vida. ¿Algunos de nosotros estaríamos felices si encontráramos el amor? Claro, pero asegúrate de que estás física y mentalmente listo para ese compromiso al encargarte de ti mismo primero cuando tienes esta oportunidad. ¿Están de acuerdo con nuestra selección? Pasar San Valentín solos no suena tan mal ahora, ¿o sí? Para más Solitarios Top 10, asegúrense de suscribirse y darle clic a la campanita. ¡Este con ella! ¡Es tu destino! Además, necesito que salir.